¿Están listos chicos? ¡Sí capital estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí capital estamos listos! ¡Uuuu! Vivió en una piña debajo del mar No puede la vida de Bob Esponja Su cuerpo absorbía y sin desmachar No puede la vida de Bob Esponja El mejor amigo que podría desear No puede la vida de Bob Esponja Y como a pez le era fácil flotar No puede la vida de Bob Esponja 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 Que era Bob Esponja Bob Esponja